Música Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri donde subo información de series turcas y los actores de Senkal Kapimi, Keran Bursin y Hande Ersel hoy os traigo las fotos promocionales del capítulo 6 de Senden Dajabuzel o lo que es lo mismo, más hermosa que tú resumen de Senden Dajabuzel, capítulo 6 o más hermosa que tú la entrada Dalí como cirujano práctico en la clínica crea tensión y desavenencias entre Pervin, la madre de Efsun y Kaya, la madre de Mir ambos quieren que sus hijos estén al frente de la clínica pero recapitulemos con el último episodio donde Mir dejó que abandonaba la clínica todo era un juego para hacérselo creer no tenía intenciones verdaderas de hacerlo por otro lado, mientras Efsun hace lo imposible por retener a Mir en la clínica, los celos de este por Ali hacen que se aceleren las ofertas para salir definitivamente de allí aunque la llegada de una importante paciente cambiará las cosas añadiendo más tensión si cabe a todo el equipo bueno, los celos de Mir por Efsun denotan que está enamorado él no lo quiere reconocer pero enamoramiento hay y a mí no me cabe duda que Efsun está embobadita por él por Ali no siente absolutamente nada pero sí veo obsesión en Ali me despido hasta un próximo vídeo chao chao chao